Bueno, me acompaña el abogado Royce Alberto Navarro, él es abogado penalista. El lunes presentó una petición para investigar los Varela Leaks y todo lo que ha salido en esas conversaciones principalmente entre el expresidente Varela y la exprocuradora Kenia Porcel. Cómo armaron expedientes, cómo mandaron investigaciones. Royce, ¿qué dice la denuncia que presentaste y qué está solicitando? Incluso que le quiten el celular al expresidente Varela. Buenos días. Gracias, Fernando. Fuerte abrazo a ti y al ingeniero Blandón y a todos los televidentes en el territorio nacional. En efecto, Fernando, presentamos ante la Fiscalía de Atención Primaria del Ministerio Público una denuncia criminal contra el expresidente de la República, Juan Carlos Varela, de igual forma contra la ex procuradora general de la Nación, Kenia Isolda Porcel Díaz y contra el director del Consejo de Seguridad por la Comisión de Delito contra la Administración de Justicia, Asociación Ilícita para Delinquir y Apología del Delito. Esto tiene su génesis, Fernando, en las conversaciones de WhatsApp, donde el expresidente daba órdenes precisas a la ex procuradora para amañar, estructurar una investigación criminal conocida, que es la más compleja en estos momentos en la Fiscalía contra el Crimen Organizado contra más de 60 panameños privados de libertad, producto de esa investigación, reitero, que se amañó y que tenía las directrices abiertas del expresidente de la República. En la denuncia que interpusimos, estamos solicitando, Fernando, de manera respetuosa, tal y cual ha caracterizado nuestra firma, la incautación del teléfono celular del expresidente y, de igual manera, una entrevista que él mismo rindió en un medio televisivo de este país, donde asumió su responsabilidad de que los WhatsApp que estaban en las redes sociales eran del teléfono celular de su propiedad. En este sentido, el artículo 308 del Código Procesal Penal establece que los instrumentos, dineros, valores, bienes empleados en la Comisión de Derecho Punible o los que sean producto de éste podrán ser incautados por el Ministerio Público. Ahora bien, Fernando, ingeniero Blandón, hay un tema que ha sido de mucho debate en este país y es si esos WhatsApp tienen la legalidad de vida como para iniciar una investigación criminal en contra del presidente de la República que fecunde la denuncia criminal interpuesta. Si bien es cierto, los WhatsApp en este momento son copias simples, una vez el Ministerio Público se sacuda y haga una verdadera investigación objetiva, tiene que ordenar a la telefónica respectiva donde pertenece el teléfono del expresidente de la República la incautación de toda la información y una vez esta incautada definitivamente que se da por legalizada toda la información que están dentro de esas llamadas entrantes y salientes del teléfono del presidente de la República. Adelante, Fernando. Es que es algo, porque si uno ve eso para el Alix, ahí está violado casi todo el código penal, es decir, hay prevaricato, hay cohecho, hay, bueno, tráfico de influencia. Es decir, ¿por dónde empezar una investigación que es monumental? Fernando, dentro de esas comunicaciones no solamente hay afectaciones como en el caso del expediente 507, reitero, donde hay actualmente más de 60 personas vinculadas, algunas privadas de libertad, otras enfermas con afectaciones de salud y más de 33 abogados. En ese sentido, Fernando, si analizamos la constitución política de la República, el artículo 2 establece que el poder público solo emana del pueblo, lo ejerce el Estado conforme con la constitución política por medio de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales. Y aquí, Fernando, hay una abierta injerencia del expresidente de la República, del órgano ejecutivo, en la administración de justicia. Yo me pregunto, ¿qué objetividad puede tener esa investigación si era dirigida desde el Palacio de las Garzas? Claro. Es decir, no solamente en este caso, porque ahí salen múltiples casos en los cuales él era el que decía cómo había que dirigir esta investigación, hacia quién tenían que atacar. Y ahí, por ejemplo, hoy sale la manipulación hecha por parte de su ley Camur por instrucciones de Juan Carlos Varela del expediente de Odebrecht. Hay algo muy importante, Fernando. Hay cualquiera cantidad de informaciones, no solamente el tema respectivo a la operación 507, pero lo que sí estamos haciendo nosotros, los abogados que pertenecemos o que tenemos vinculación, es intentar legalizar esas conversaciones para que entonces todos los demás que están dentro de esas conversaciones puedan interponer las acciones legales correspondientes. Eso no se ha hecho. Eso lo hemos asumido nosotros, nuestro grupo de abogados de manera hidalga, de manera responsable y esperamos que el Ministerio Público haga una investigación objetiva y hoy a las 11 de la mañana otro grupo de abogados está presentando un impulso procesal para que se ordene la incautación claro con la orden de un juez de garantía del teléfono del expresidente de la República. Bueno, Roy Navarro, gracias por esta aclaración y a ver qué pasa en el día de hoy. Quiero manifestar, Fernando, de manera rápida que en las próximas horas vamos a estar convocando una conferencia de prensa para profundizar a los medios sobre las repercusiones de este exabruto jurídico que estremece los cimientos del país. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias. Roy Navarro, abogado penalista.